El famoso cantante español Enrique Bumburi le rinde del voto a la música mexicana. Le mostramos el video. Esto y más ahora mismo en Primer Impacto Extra. Bueno, y el famoso cantante español Enrique Bumburi tomó uno de los grandes éxitos de José Alfredo Jiménez, esta leyenda de la música mexicana, y le puso su toque personal. Aquí les presentamos el video. Disfrútenlo. Estoy forzando al corazón, que cumpla con valor, lo que nos prometimos. A veces quisiera irte a buscar, a punto de llorar. No sé cómo me aguanto, no es tan difícil de olvidar. Es tan difícil, cuando hay un corazón, que quiso ser tanto, tanto. Vámonos, donde nadie nos cubre, donde nadie nos diga que hacemos mal. Vámonos, alejados del mundo, donde no hay...